Cada peldaño de la vida queda marcado en el tiempo, cada año hay una herida que no sana por supuesto, cada vivencia en la deriva y en la historia queda expuesto, quiero aprender de mi caída para salir de esto, la madurez mental en tal situación me apuesto, apuesto que por un puesto a todo estás dispuesto, el fulgor de tu ego es la opacidad de tu miedo, estoy en el juego y no retrocedo, la virtud la cedo e inerte, quedo, he dominado mi cuerpo y mi mente, pienso lo que digo, me aligo al pensar, mi tigo, mi hablar, forigo humildad sin temor a perderla, reconocer una virtud no te priva de tenerla y aunque elogio en boca propia a cualquiera disgusta, el elogio se conserva, no importa quien le frustra, sólo vemos la luz rodeados de oscuridad, sólo vemos lo bueno si sabemos de la maldad, nos quedamos con lo externo y es normal, pareciera que lo interno es inmoral, al compartir un verso se hace inmortal, podrá morir el mensajero, el mensaje, aquí está. Mi árbol ha crecido, porque en mí he creído, antes mi risa era superficial, hoy con profundidad he reído, mis frases maduraron como las frutas que cayeron en las páginas que con los vientos se fueron, mi léxico ya no se fuerza, ya no soy frank que estén con tuercas, ahora soy una versión mejor hecha, mi indio interno dejó de tirar flechas, ahora con las frases se conecta, he ilusionado con mi simbología poética, he mirado mis odas sin réplicas, he escuchado mi fonética y veo que se han trascendido todas mis estéticas, escribo con temple, mi cerebro cambió de color verde, soy más naturalista, mi maduración de escritura me llevó a otra fase de ser artista, una sola frase mía dice más que una revista.